Oruluru, aleluya. Oruluru, aleluya. El salmo que nos repetirá, gustad y ved que bueno es el Señor. Y bajo el don de la fe disfrutaremos del pan vivo bajado del cielo. Celebremos este misterio pascual de amor, conscientes de que en el cuerpo y en la sangre de Cristo tenemos vida eterna. Jesús está presente, alaba lo que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de aquí arriba de los cielos. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Sean todos y todas bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Hoy domingo, cuando nos congregamos para alimentar y celebrar nuestra fe como iglesia, como pueblo de Dios que somos. Oramos por las intenciones de cada uno de ustedes, muy especialmente de nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos privados de su libertad, nuestros hermanos que por una u otra razón hoy no pueden acercarse a nuestro templo. Con ustedes queremos compartir tanto la palabra de Dios como la comunión espiritual que hoy cada uno de ustedes puede realizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y pedimos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Porque Cristo es el pan vivo que ha bajado del cielo, alabamos y bendecimos el nombre de Dios con el canto de la gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que aman al Señor. Por tu gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor, Dios Padre. Señor, Dios Padre, poderoso, Señor, Dios Padre, poderoso. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, de nosotros ten piedad Tú que quitas el pecado, atiende nuestra súplica Tú que estás al lado del Padre, de piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios En la gloria de Dios, Padre Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios en el cielo En la gloria de Dios en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios Oremos Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor A fin de que amándote en todo y sobre todo Podamos obtener aquellos bienes Que no podemos nosotros ni siquiera imaginar Y has prometido tú a los que te aman Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los proverbios La sabiduría se ha edificado una casa Ha preparado un banquete Ha mezclado el vino y puesto la mesa Ha enviado a sus criados para que Desde los puntos que dominan la ciudad Anuncien esto Si alguno es sencillo Que venga acá Y a los faltos de juicio les dice Vengan a comer de mi pan Y a beber del vino que he preparado Dejen su ignorancia y vivirán Avancen por el camino de la prudencia Palabra de Dios Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Que amen al Señor todos sus fieles Pues nada faltará a los que lo aman El rico empobrece y pasa hambre A quien busca el Señor nada le falta Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Escúchame hijo mío Voy a enseñarte cómo amar al Señor ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del mal tu lengua Y aleja de tus labios el engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y ve tras ella Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Tengan cuidado de portarse No como insensatos Sino como prudentes Aprovechando el momento presente Porque los tiempos son malos No sean irreflexivos Antes bien Traten de entender Cuál es la voluntad de Dios No se embriaguen Porque el vino lleva al libertinaje Llénense más bien Del Espíritu Santo Expresen sus sentimientos Con salmos Hignos y cantos espirituales Cantando con todo el corazón Las alabanzas al Señor Den continuamente Gracias a Dios Padre Por todas las cosas En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Aleluya 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 que hay en nuestro caminar para así poder llevar tu mensaje de paz y a una voz el universo dirá Aleluya, Aleluya para así poder llevar tu mensaje de paz y a una voz el universo dirá Aleluya El Señor esté con ustedes y con su espíritu Proclamación de la Buena Nueva de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida Yo vivo por él Así también el que me come Vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor La palabra de Dios En este vigésimo domingo del tiempo ordinario Nos abre la experiencia del caminar de nuestra fe Con el libro de los proverbios Donde la sabiduría Nos hace una gran invitación A cada uno de nosotros Vengan a comer de mi pan Y a beber del vino que he preparado Dejen su ignorancia y vivirán Avancen por el camino de la prudencia Esta invitación Es para entrar en el camino De la experiencia de Dios Es para acercarnos a la mesa de la palabra Alimentarnos de la revelación de Dios Y acercarnos a la mesa de la Eucaristía Para alimentarnos del cuerpo Y la sangre de Jesucristo Como dice el mismo texto Dejemos la ignorancia Y reconozcamos la presencia real de Dios En las sagradas escrituras Y en esa presencia real de Jesús En la Eucaristía En las especies del pan y del vino Cuando nos acercamos A alimentarnos del pan Y del cuerpo de Cristo Toda nuestra vida Tiene que ser distinta Nuestra vida Tiene que transformarse No es simplemente De que yo me acerco Y participo de un rito No La Eucaristía Es experiencia profunda De la presencia real de Dios Que viene a nuestro encuentro Y esta experiencia de la Eucaristía Tiene que llevarnos a nosotros A mirar nuestras actitudes Pablo en la carta a los Efesios Nos digan Tengan cuidado de portarse No como insensatos Sino como prudentes Aprovechando el momento presente No sean irreflexivos Traten de entender Cuál es la voluntad De Dios Y para entender La voluntad de Dios Hay que pedirle a Dios La gracia Hay que pedirle a Dios La luz de su espíritu Para poder entender Su voluntad Que ya está plasmada En las sagradas escrituras Por eso un libro de cabecera En la vida de cada familia De cada hogar Tiene que ser La palabra de Dios Ahí está Cuál es la voluntad de Dios Para mí Y para los míos Y es por eso Que Pablo nos insiste Verdaderamente Llénense más bien Del Espíritu Santo Y den continuamente Gracias a Dios Padre Por todas las cosas En nombre de nuestro Señor Jesucristo Necesitamos tener fuerzas Necesitamos alimentarnos Pero alimentarnos bien Tenemos que comer Un alimento que nos sacie Un alimento que produzca Una buena digestión interior espiritual En cada uno de nosotros Y hoy el Evangelio Nos plantea O Jesús se nos descubre Mejor dicho Como el pan vivo Que ha bajado del cielo Y el que coma De este pan Vivirá Para siempre No es cualquier pan Yo vengo insistiendo En estos domingos Aquí en la parroquia San José Que si tan importante Es la arepa En la vida del ser humano Más importante aún Es la vivencia Y la participación De cada cristiano católico En la eucaristía dominical El día que faltemos a misa No comamos Hasta el próximo domingo Para ver Que nos va a pasar Para que nos demos cuenta Del valor Que tiene la eucaristía En la vida De cada cristiano Jesús se nos da Como alimento Y no es para engordarnos Es para que tengamos vida Y vida en abundancia Comulgar con el cuerpo Y la sangre de Cristo Implica para el cristiano Un verdadero compromiso Porque Cristo Al comulgar con el proyecto Del Padre Recibe la vida Del Padre Es la misma vida Que Jesús Nos comunica A cada uno De nosotros Y esa vida Que Dios nos ha dado Tenemos que alimentarla Desde Dios Pero que tiene que ser Expresada En las actitudes Diarias De nuestra experiencia De fe Por eso Queridos hermanos Que nos hemos congregado En esta mañana En el templo De San José Y quienes comparten Con nosotros A través de los medios De comunicación social Esta experiencia De la eucaristía Yo los invito A que abramos El corazón A la palabra de Dios Que sintamos La necesidad De alimentarnos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Para que ese alimento Se digiera Haga una buena digestión Y podamos nosotros Manifestar La experiencia De Dios Con las obras Diarias De nuestra vida Que así sea Y ahora Todos de pie Vamos A renovar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oración De los fieles Jesús Nos asegura Que quien come Su cuerpo Y bebe Su sangre Tendrá Su misma vida Oremos Para que cada Eucaristía Haga más viva Más real Y más profunda Nuestra comunión Con Jesús Oremos al Señor Jesús proclama Mi carne Mi carne Es verdadera comida Mi sangre Verdadera bebida Para que no falte Nunca Este alimento A ningún miembro De la iglesia Papa Obispo El paredes De la iglesia Que se fortalezca Nuestra unión Con Jesús Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Los discípulos Estamos llamados A ser testigos Del amor De Jesús Que entregó Su vida Por la salvación De todos Para que los miembros De la iglesia Seamos testigos De su amor Ante el mundo Fortalecidos Con el pan de vida, oremos al Señor. La Eucaristía es la fuente de donde emana la vitalidad de la Iglesia. Para que los responsables de la evangelización, de la catequesis, del servicio caritativo y de la presidencia de nuestras comunidades encuentren en ella la fortaleza para cumplir su misión, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La Eucaristía es signo de comunión con Dios y con los hermanos. Para que alimentados con el pan de vida, trabajemos por la reconciliación y la concordia en nuestras familias y en la sociedad en que vivimos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el Padre José María Jimeno y por toda la Iglesia Alemana, para que el Señor premie la generosidad con que han enriquecido la pastoral de medios de comunicación de nuestra arquidiócesis de Barquisimeto, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Para que alimentados desde Cristo, pan vivo bajado del cielo, seamos siempre testimonio y signo de la presencia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todo el equipo que hace posible la transmisión de esta Eucaristía, para que el Señor le bendiga su trabajo pastoral y les bendiga constantemente sus hogares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, acreciente en nosotros, en cada Eucaristía, la vida que tú compartes con Dios Padre, para que en todo nos comportemos como hijos suyos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y para atrás, y así con fe que convulguemos con ellos. Te presentamos el vino y el pan, que son las uvas del trigo maduro, que es nuestra fe que te presentamos. Y esperamos un instante por ti, oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporciona lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, oh, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. El cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor En el nombre del Señor Oshana, oshana, oshana en el cielo Oshana, oshana, oshana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este Jesús Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Y con el Papa Con nuestro arzobispo Antonio José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Divina Pastora Inmaculada Concepción y Perpetuo Socorro San José, los Apóstoles, San Alfonso, San Clemente, San Gerardo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Y uniendo nuestras manos Nos atrevemos a cantar la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a quien nos ofende Si no nos deje caer en tentación Más libre no del mal De todo mal Del mal Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con su espíritu Como hermanos Desen el saludo Y el abrazo de la paz Démonos la paz Démonos la paz Démonos la paz Démonos la paz Del Señor Démonos la paz Démonos la paz Démonos la paz Del Señor Paz para ti Paz para mí Paz para ti Paz para mí Paz para todo nos ha dado Dios Paz para ti, paz para mí Paz para ti, paz para mí Paz para todo nos ha dado Dios Cordero, cordero De Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero, cordero De Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero, cordero De Dios, que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este Jesús, el pan vivo que ha bajado del cielo Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Y vamos en este momento Para quienes no pueden comulgar sacramentalmente Tanto los que están aquí en el templo Como quienes nos siguen a través de los medios de comunicación social Hacer la oración de la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás presente en el santísimo sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor Que vuelva jamás a apartarme de ti Amén 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 Amén. 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 Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me separe de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Tú que nos has hecho partícipe de la vida de Cristo en este sacramento, transformanos Señor a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que la bendición que voy a impartir en este momento, llegue hasta nuestros enfermos, que se convierta para ello en salud y sobre todo en fortaleza, para nuestros ancianos, para quienes están en nuestros centros penitenciarios, que el Señor pues les bendiga, les colme de su gracia, pero sobre todo que dejen que Cristo verdaderamente haga morada en cada uno de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte, amén. Y con la bendición de Dios y la protección de nuestra Madre, pueden irse en paz. Feliz Domingo y Feliz Domingo y Feliz Semana para todos. Feliz Domingo y Feliz Domingo y Feliz Domingo y Salud Feliz Domingo y Feliz Domingo y Salud